No voy a llorar por el pasado, suficientes lágrimas he derramado. Prefiero cantar, prefiero bailar, celebrar el gozo que me has dado. Mi corazón que tanto había sufrido, mi blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar, aunque mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada, ha llegado mi tiempo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, darle con gozo. Mi corazón que tanto había sufrido, mi blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría lo que ahora estoy viviendo. Y nunca cambiaría lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada, ha llegado mi tiempo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar a Dios de la vida, cantarle con gozo. Es tiempo de celebrar, cantar a Dios de la vida, cantarle con gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, me he llenado de gozo. Hoy bailaré, hoy bailaré, hoy bailaré, hoy bailaré, hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, me he llenado de gozo. 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 Me he llenado de gozo.